saludos mi gente de verdad y guppi zr aquí un videito nuevo hoy le voy a estar mostrando unos tumbos que vamos a estar cruzando a ver cuántos serán de ellos cuántos logran desovar que logramos tener esto es lo que viene pronto es una parejita de platino white y aquí del criadero tenemos unos gol que nos los dio nuestro amigo rené y colegas nuestro gran amigo rené muchos saludos esta es la hembrita como podemos ver tienen tremenda calidad son peces importados esto ya son dumbo 100% tenemos este otro que es importado también buena calidad lo vamos a estar mezclando con esta hembrita de aquí del criadero que tiene el gen bastante pronunciado también tenemos estos maragdina cooper que vamos a estar mezclando mira la hembra ahí son peces salvajes llevan un tiempito por ahí nuestro gran amigo rené también vamos a estar haciendo una mezcla de ellos maragdina cooper bueno mi gente un videito corto quería mostrarles los peces estos son los dumbo vamos a estar reproduciéndolos como podemos ver el macho está bien bonito tremendas pectorales aquel tiene buenas pectorales también pero esta hembra está fuera de liga muy buenas pectorales vamos a ver que lo que nos están dando como podemos ver estos son los de aquí los blancos estos son del criadero ya de aquí vamos a ver que nos están dando todos ellos estos son dumbo hm platinum white estos son dumbo gold platinum gold hmpk esto es un dumbo hasta donde creo que el color le llaman lavanda hm también nosotros tenemos de ellos azules por ahí vamos a estar haciendo una reproducción gol no perdón son cooper vamos a estar haciendo una reproducción de ellos maragdina si dios quiere y se reproducen a ver cómo nos va con ellos aquí ya tenemos lo lo que son sus baldes preparados a ver si les puedo mostrar ya por ahí tienen esta comida viva suelta siempre le tiro como se pueden ver caminando por ahí correteando lo mismo con todo agua limpia con su almendrón con su sal este es uno de los que vamos a estar reproduciendo que nosotros enseña ya esto es un Mahachai Platinum se supone de los de nuestro amigo René también que vamos a ver si nos está dando una buena reproducción ya está en su balde fue de los primeros que ambientamos y nos falta de preparar este bueno mi gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo eso es lo que viene pronto pronto vamos a estar dentro de unos meses se supone que tengamos algunos dumbos de estos o de los hijos de ellos ya grandes veremos a ver como todos saben que yo tengo una línea por ahí que estoy tratando de hacer de aquí del criadero 100% hecha aquí igual que los guppies que es 100% hecha aquí y ahí vamos bueno mi gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscríbanse denle like comenten y será hasta el próximo mmm 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 mmm